Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo muy interesante de Adobe Photoshop. Así que vamos con la intro y empezamos. Pues como veis he cambiado un poco todo el estudio que ya os lo enseñaré porque faltan algunas cositas pero hacía falta algún cambio y hemos redistribuido todo el espacio del despacho, tanto el lado de Iraida como el mío. Y bueno, ya os lo enseñaré. Tengo aquí la estantería, la misma mesa, la misma estantería, son los mismos muebles pero diferente distribución. Y ya os lo enseñaré y por qué lo he puesto así y todo eso. Antes de empezar con el vídeo he de decir que hemos llegado a los 100 likes en el vídeo que regalaba los presets y cuando llegáramos a los 100 likes iba a preparar dos packs más. Uno de 5 presets para Adobe Premiere y otro más de 5 presets para Adobe Lightroom. Así que en una o dos semanas tendréis ese vídeo, ¿vale? Estad atentos porque lo subiré. Tengo ya el de Adobe Lightroom preparado, me falta solo preparar el de Adobe Premiere. Y nada, estamos cerca de los 3.000 así que vamos a darle fuerte, compartir el contenido. Todos los que estéis viendo este vídeo ya sabéis suscribiros porque hacemos cada vez más grande esta comunidad de fotografía. darle a la campanita para que YouTube os notifique porque a veces YouTube no notifica y no te vas a enterar de que he subido vídeo. Así que estate atento, estate al loro, estate alerta, estate de todo. Para estar al día de los últimos vídeos también podéis seguirme por Instagram para estar al día de lo que voy haciendo. Voy subiendo chorradas, también subo chorradas a TikTok que los pongo en Instagram. Así que podéis seguirme por Instagram y de ahí, pues yo que sé, haced lo que queráis. Y ahora sí, no me enrollo más, que ya me he enrollado bastante y vamos con el vídeo de hoy. En el vídeo de hoy vamos a ver una herramienta muy útil en Photoshop para limpiar nuestros fondos en la que realmente no tenemos que hacer casi nada. Es muy sencillita y cómo cambiar el color del fondo de esta fotografía o de fondos así que son más lisos o en los que predomina un solo color. Así que no me enrollo más y vamos al ordenador. Pues ya estamos en el ordenador, así que vamos a abrir Photoshop, ¿vale? Y vamos a editar esta imagen que tenemos aquí, que es de la última sesión de fotografía de stock. Y lo que vamos a hacer primero es limpiar el fondo. Como veis, tenemos diversas manchas de efectos como esto. Aquí tenemos rayas. Digamos que no está lisa y puede estropear la foto. Tenemos fallos en el fondo porque era una pared que estaba bastante bien pintada, porque estaba recién pintada, pero tiene sus fallos. Entonces vamos a arreglar todas estas cosas. Es una herramienta muy fácil de usar, que es esta de aquí, que es la herramienta de parche. Entonces nosotros seleccionamos esta herramienta y es muy fácil y muy sencillo. Nosotros apretamos el clic del ratón y seleccionamos el área que queremos arreglar. Cerramos el área, le damos a suprimir y aquí nos pone rellenar. Según el contenido. Esto lo que hará es que esa área que hemos seleccionado la rellenará, seleccionará Photoshop ella misma, el contenido adecuado para rellenar ese sitio. Normalmente funciona. Puede que en algún caso no funcione del todo bien o cualquier cosa y tendremos que usar el tampón de clonar. Pero para estas cosas suele funcionar muy bien. Además que el fondo es todo bastante parecido, así que supongo que cogerá buena información. Así que como vemos, veis, ya se ha arreglado bastante y podemos hacerlo con todas. Podemos hacer tampón de clonar o con esta herramienta. Con esta herramienta lo bueno es que podemos coger un área bastante grande como esta raja, por ejemplo, y no tenemos que estar con el tampón de clonar. Y veis, nos las deja bastante guay. Cogemos así áreas grandes que tengan defectos y vamos haciendo. Y como veis, se nos van quitando poquito a poco las manchas. Y esto es según la paciencia que tengáis. Lo podéis hacer durante 10 minutos, lo podéis hacer durante 1 minuto, lo podéis hacer durante 30 segundos. Es decir, porque los fondos son muy importantes también en las fotografías, sino con tanta cosa mal pueden distraer bastante del motivo principal de la fotografía. Entonces hay que arreglarlos bien. En este caso, sobre todo, al ser tan liso y son un solo color y tal, pues ya viene bien arreglar el fondo, porque si no sí que distrae bastante. Ahora vamos a intentar arreglar esto de aquí, que no sé si se ve mucho, que es como una grieta. Y nos lo quita perfectamente. Entonces vamos quitando. Si alguna cosa no pudiéramos o no nos quedará bien, siempre tenemos el tampón de clonar también para acabar de arreglarlo todo. Ahora ya tenemos aquí, mira, aquí nos falta un trocito, por ejemplo, que vamos a hacer así. Y ya lo tenemos. Está más o menos ya bastante lisito el fondo. Sí que nos podemos estar un ratito más arreglándolo mejor y tal. Pero bueno, esto es para el vídeo, así que tampoco voy a tirar aquí 10 horas. Y nada, es paciencia e ir haciendo. Ya os digo, es muy fácil. Es simplemente coger el parche, este que tenemos aquí, herramienta de parche. Para abrir este pequeño menú, es clic derecho, se nos abre esto, que tenemos herramienta pincel corrector, etc. Y es la herramienta de parche. Entonces supongamos que ya hemos acabado de limpiar el fondo, pero este color de fondo pues no nos convence o queremos buscar un color complementario con la ropa o resaltar más ese fondo. Así que ahora vamos a ver cómo cambiar el color de este fondo para que quede mejor. Porque ahora que lo tenemos liso será mucho más fácil editar el color del fondo. Así que vamos a verlo. Para editar el color del fondo, venimos aquí a efectos, venimos a efectos y le daremos a tono saturación. Entonces, en tono saturación, como este fondo es, digamos, un verde, le seleccionaremos aquí verdes y lo que retocaremos aquí solo serán los verdes. Podemos tirar a verdes, a lo que queramos, vaya, podemos tirar al color que queramos. Y depende de la saturación, pues esto nos sube el color, aquí ya está, lo petamos mucho, aquí lo desaturamos todo y podemos ir a lo que queramos. A mí personalmente me gusta así azulito, la verdad, turquesita azul. Creo que lo voy a dejar así, porque luego podemos aquí darle un poquito más de luminosidad, un poquito menos, etc. Lo voy a saturar un poquito más para que quede así más saturadito, más guay. Y ya hemos cambiado el color del fondo. Si no, mirad la diferencia. Este es el color original y este el color que le hemos dado. Y como veis, también nos ha cambiado el color de las vendas porque también es verde. Entonces, si no queremos cambiar el color de las vendas, pero sí el fondo, que es la pared, digamos, pues venimos aquí, que esto es la máscara de capa. Cogeremos el pincel, el pincel normal, el de pintar de toda la vida. Y como tenemos esto blanco, esto quiere decir que el efecto se ha aplicado a toda la imagen. Entonces, si nosotros seleccionamos el color negro, lo que haremos será borrar el efecto. Entonces, como las vendas son verdes y se nos han tocado, se ha tocado el color de las vendas, si nosotros pintamos sobre la venda, veis como desaparece el color este verde que hemos puesto y nos vuelve a aparecer el verde anterior, es decir, el verde original. Y a partir de aquí, pues ya podremos ir a trabajar, por ejemplo, a Adobe Lightroom o lo que sea para ya editar la fotografía. Una vez tenemos ya el fondo arreglado y tal, pues ya podemos editar la foto tranquilamente. ¿Vale? Y como veis, ya hemos quitado el color de fondo. Para que lo veáis más claro, como tenemos esto blanco, os repito, se aplica el efecto a toda la imagen. Y nosotros seleccionamos el pincel y el negro, que el negro sería para borrar. Y si, por ejemplo, nos hemos equivocado, porque hemos metido aquí una cagada, mirad, hemos quitado el color del fondo, lo que tenemos que hacer es coger el color blanco. El color blanco lo que hará es volver a aplicar el efecto. Entonces, nosotros cogemos el blanco y pintamos. Entonces, aplicamos otra vez el efecto por donde lo hemos quitado. Y es así de sencillo. No tiene mucho más secreto. Y con este efecto de saturación del color, pues podemos jugar con todos. Y también si podemos darle más o menos opacidad. Vale, una vez explicado esto, creo que ya ha quedado bastante claro cómo limpiar el fondo. Como veis, la diferencia es bastante grande. De la imagen que tenemos aquí, con el logo, o sea, con el fondo ya limpio y con el color cambiado. Que esta imagen de aquí, que esta es el RAW original, donde tenemos muchos desperfectos en el fondo. El color del fondo muy apagado. Y así lo hacemos un poquito más complementario con el color de la camiseta una vez se retoque. Por eso he elegido un poquito el turquesa. Nos puede quedar esta foto así, que solo está retocado el fondo. Luego, si lo pasamos ya a Lightroom, pues ya pasaremos a editar la piel en Photoshop, los colores, las luces, etc. Pero como veis, solo cambiando y arreglando el fondo ya conseguimos un resultado bastante vistoso. Y no hemos hecho casi nada. Solo hemos tocado el fondo, arreglar los desperfectos y cambiar el tono del fondo. Para así buscar algo más complementario, por ejemplo, con la ropa. Solo con esto ya hemos conseguido este resultado. Así que es muy sencillo, es muy fácil de hacer. Y creo que es muy útil hacer esto, tanto para fotos así como para otro tipo de fotografía. Por ejemplo, en el stock, donde tenemos que eliminar marcas, donde tenemos que eliminar algunas imperfecciones. Pues esta herramienta del parche va súper bien, porque es muy práctica, es muy rápida. Y la verdad que puede seros útil en muchas ocasiones. Así que nada, hasta aquí el tutorial y ahora voy a despedir el vídeo. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya sido útil. Comentar abajo si queréis que enseñe un poquito el estudio y cómo lo he hecho. Dejad un montón de likes, suscribiros y enseñaré el estudio, cómo lo tengo montado, porque ha quedado bastante guay y lo que falta por venir. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, ya sabéis, suscribiros y nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. Bueno, si aún sigues por aquí, aquí te dejo el botón para que te suscribas, que soy unos traviesos y unas traviesillas. Y aquí te dejo un vídeo recomendado especialmente para ti, para que estés por el canal chafardeando. Y ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. ¡Gracias! ¡Gracias!